Presidente, si bien es cierto que se están realizando visitas de Estado, tanto en Portugal y ahora en España, ¿de qué manera se está atendiendo la emergencia respecto a las lluvias que están afectando a nuestro país? No, estamos absolutamente pendientes. Este viaje se hizo porque ya se coordinó por lo menos hace dos meses. Recuérdese que nosotros en noviembre recibimos visitas también de Estado en el Perú. Hemos estado en la cumbre iberoamericana en Guatemala y ahí recibimos la invitación tanto del presidente de España como el presidente de Portugal para que visitemos sus países. Y queríamos que coincida con esta feria cultural muy importante que se realiza en Madrid y en la cual el Perú es el invitado principal, es la feria de arte contemporáneo. Pero estando aquí estamos absolutamente al tanto y coordinando estrechamente todos los temas en función de las necesidades que genera el incremento de las lluvias en el norte, en el sur y en varias regiones del Perú. Tengo comunicación permanente con el primer ministro, con los ministros que tienen a su cargo cada región y estamos al tanto de lo que ocurre. Por ejemplo, ayer estuvimos todos en alerta cuando el caudal de Río Piura llegó a los 1.500 metros por segundo alrededor del mediodía, pero también en función de la información que dio el CENAMI INDESI indicaba que iba a ser un comportamiento declinante a futuro. Por eso es que nosotros ahora podemos haber apreciado de que la emergencia está prácticamente bajo control. Hemos inmediatamente coordinado para que el buque de la Armada Peruana, el Pisco, se traslade hacia la región de Piura, hacia Paita, y ha llegado con más de 720 toneladas de ayuda, maquinaria, herramientas, ropa de abrigo, alimentación, medicinas, que se van a repartir principalmente a Piura, pero también en las regiones como Tumbes, Lambayeque. En consecuencia, estamos coordinando y estamos tomando todas las decisiones necesarias para atender a los que vayan siendo damnificados y asegurando que continuaremos la reconstrucción para que nuestras regiones, nuestras ciudades y principalmente nuestra población esté cada vez mejor preparado ante los embates de la naturaleza.